de estas elecciones que la que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Pero efectivamente, como mencionaba Javier Algarra, todavía esa suma de mayoría de gobernabilidad estaría en 44. Hay que recordar que el listón está en los 41. Yo espero que esto se mantenga en este nivel y que efectivamente esto no se convierta en un avance del socialismo porque el socialismo en estos momentos no existe como modelo de gestión. Hay un socialcomunismo, proletarra, golpista, separatista, etc. y eso sería absolutamente lamentable para Castilla y León. Yo quiero recordar una cosa, si ha habido errores de gestión en Castilla y León, que yo sí considero que los ha habido, y serios y gordos, sobre todo en materia de coronavirus, de hecho se plantearon cierres masivos. Cuidado porque esos errores, precisamente con quien coinciden, es con la política que se estaba lanzando desde Moncloa. Es decir, la que tuvo el valor de separarse de ese tipo de planteamientos fue precisamente Isabel Díaz Ayuso. Recibió todo el ataque de Pedro Sánchez y hay que recordar que también recibió el ataque, por ejemplo, de la Consejería de Sanidad, que era de Ciudadanos, dentro del gobierno de Castilla y León. Es decir, las cosas que han funcionado mal, y lo digo así de claro en Castilla y León, son las que coinciden con los planteamientos que se lanzaban desde Moncloa. Entonces yo creo que esto, para el Partido Popular, efectivamente lo tienen que pensar, para el Partido Popular de Mañoco, y para la gente que en estos momentos está esperando ver el resultado, yo creo que es un punto que tiene que tener muy claro. Si esto oscilase hacia un socialcomunismo, que se preparen, porque deberían multiplicar lo que peor ha funcionado durante toda esta etapa de gobierno. Carlos, pues esperemos, vamos a conectar luego más tarde contigo, pero ¿todavía tienes esperanza que esto no cambie demasiado? No, no, yo creo que sí que se va a mantener la gobernabilidad, pero bueno, ya lo veremos a lo largo de la noche. Pues más tarde conectaremos y a ver si se cumple la predicción de Carlos Cuesta. Don Carlos, un fuerte abrazo, nos vemos más tarde. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte.